¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta. Me encuentro en la esquina de las calles Francisco y Madero e Insurgentes, en este punto de Puerto Vallarta, porque hay molestia de vecinos por escurrimientos de aguas que vienen desde conchas chinas y habían amenazado con una manifestación en contra de las autoridades que les representa muchísimo problema a todos los vecinos quienes se encuentran viviendo en esta zona, así como los comerciantes, restauranteros y hoteleros. Entonces, ahorita el problema que se presenta es el siguiente con este tipo de escurrimientos que tienen y que les provocan algunas inundaciones en esta zona de Francisco y Madero y de la calle Insurgentes, en el corazón de Puerto Vallarta. La vamos a escuchar ahorita. Porque en realidad, esta rama, lo que estamos viendo, vamos a ver ahí, lo miran con mis propios ojos. Sí, sí, sí. Ya no se cae alguien, yo tengo que estar acá de ahí. La diferencia pues de un escurrimiento mundial, ahorita no llueve, no es agua de lluvia, es también lo que son los triatos. Aquí, afortunadamente, yo lo veo por el lado positivo. Aquí tenemos el tránsito muy bonito, sobre todo en la parte del centro. Lo mismo sucede en la besaña, está muy cortito después del río Cuáles. Yo lo veo en una área de oportunidad, porque ya se han hecho monitoreo y análisis del agua. Y resulta que es un agua que está desplotado, lo único que le falta es tuyo. Entonces, vamos buscando con los colonos, que no sé, qué bueno, que está en tres horas. Yo creo que se puede llegar a una buena solución, porque de lo que se ha carecido en Vallarta, en las administraciones de la ciudad, es la huerta de agua, es la huerta de agua, porque no utilizar esa agua. Para posibilizarla. Entonces, ahí está un escurrimiento que cae de una tubería de cuantos purgados y proviene de tres edificios. Y la de una limpiecita que está cayendo al río Cuáles. El río Cuáles ahorita está limpiecita, con la cinta cero. Y de aquí arriba, tenemos anoche, está una rejilla muy grande, aquí donde está, en la de sus escala. Pero está destapada. Le cae enoja, le cae... Entonces, todo eso, creo yo, que se va a las tuberías, y ahí suma tapones. Aparte, pues ahí contribuye con esa descomposición, ¿verdad? Pero, no sé a quién le corresponde. La rejilla está súper grande, no sé cuánto mila, y está destapada. Está ropa. Son dos mil rejillas que siempre hay pensamientos para el mantenimiento, con trampas, arreteras. Y ahí a quién le corresponde los estructurales. Sí, entiendo. Por eso, hubiera algo de que se meten los vecinos. Miren, ahorita nos citamos. Citaron a la tía Frenca. Sí, ahorita nos vamos. El objetivo es dar una solución a este problema que hemos tenido anastrando por algún tiempo, que ya nos ha ocasionado, pues, accidentes. Aparte, pues, tenemos muy mala imagen aquí en pleno centro, pleno corazón de Vallarta. Y aquí la inquietud, no más es de la colonia Emiliano Zapata, ha sido ya de, en sí, de otras colonias que se han sumado a la causa. ¿Qué es esta agua? Bueno, estas aguas, aquí está una rejilla que ya va a ser ideal, pero ya no sé cómo explicarle, solamente Zapata le va a dar la explicación total. Aquí se ha contaminado, se ha manifestado lama, lodo, o sea, ha sido causa de varios accidentes. ¿Qué es la solución de inmediato ya? Pues, es que ya tenemos aquí un hijo aquí. Eso se ha contemplado, precisamente, para que nos eviten la pena de que nos, de poderlos recibir de esta manera, ¿verdad? Este, es un... Dígame quién lo pasa por aquí. Aquí hay un carro todo día y noche, es una salpicadera para la gente. Bueno, eso es muy, muy, muy difícil. La explicación técnica es la siguiente. Primeramente, ver que esto es una agua que es cubial. El agua del alcantarillado sanitario pasa por el centro de la calle, entonces, está separado. La que está cargada hacia el lado derecho es una tubería de agua cubial que baja desde la cuneta de la carretera donde termina, que viene siendo, pues, un edificio ya dentro de Vallarta, es de 8 pulgadas. Entonces, hasta aquí, hasta donde están trabajando estos señores, es de 8 pulgadas. Ahora que hubo esta construcción ya profunda, de cimentaciones profundas, se les solicitó ampliaran el diámetro de 8 a 30 pulgadas hasta la calle Aquiles Hernández, prácticamente una cuadra. Pero bueno, desafortunadamente, la CIOB, ahora que reconstruyó el puente de la Cuales, tapó ahí esa tubería y tiene que aflorar en algún punto y este es el punto más bajo donde aflora el agua. Afortunadamente, es agua limpia, pero sí no deja de ser una molestia que descompone, pues, el empedrado de la calle y así como comenta la señora Chela, que se forma lama. El sol con el agua produce lo que es la lama. Entonces, sí, es una molestia. Pero no es contaminación, es decir, no es contaminante, pues, puede ser un mal aspecto, pero no es contaminante. Sí, no es ningún contaminante, precisamente porque es agua limpia. A veces, se utilizó para canalizar lo que es el agua fluvial, el agua fluvial es la que llueve y la fluvial es la que junta la lluvia, la que corre también por los arroyos. Y el otro problema que tenemos es el agua práctica, que la tenemos aquí prácticamente a un metro. Son tres aguas diferentes, el agua fluvial, la fluvial y el manto geático que se juntan aquí en esto. Pero la idea es evitar precisamente este mal aspecto. Porque si ya se está trabajando, ya se está trabajando con ellos. Comenta aquí el ingeniero Eliú, que ya invitó a la acción de obras públicas del Estado para darle solución al problema que tenemos, que es destapar aquella tubería y darle continuación a la calle Guila Serrán con 30 pulgadas de diámetro, lo que resta nada más para llegar aquí y con esto su solución. Si me permiten, que están acá los vecinos. Vecinos, acérquense. Perdón, yo soy Marta Ramírez, vecina. Ya me voy a pasar por ser aquí. Antes que nada, pues agradecerles la atención. Estén aquí los titulares. Secretario, les agradecemos la atención. Sin embargo, qué lamentable que hayan tenido que pasar mínimo. Los vecinos lo saben. cinco o seis meses y he hecho reportes desde entonces de este proyecto. No sabíamos si era Chapal, si era obras públicas. Nos dijeron a la tarea de investigar y ya sabemos que es un estrenaje buquear que viene desde Concha Chinas, que nace del venero de púlpito que se alimenta en la boca de tormenta de Basilio Vadillo, no sé, diez pulgadas, algo así. ¿Cuatro pulgadas? No. Sí, algo aproximado. Que desemboca al río Cuale, que se ha distribuido, ya hice señores, por falta de mantenimiento y coordinación entre Seapal y obras públicas porque el drenaje buquear corresponde por la normatividad a obras públicas. No cuenta con el equipo como las camiones Vactor que ya se ha mal, ha venido dos, tres días hasta que supieron de este movimiento a atendernos. Se agradece mucho, pero tendría que estar diario el camión aquí. Lo que queremos, creo que quieren los vecinos, me incluyo porque soy vecina afectada, he estado, tengo un problema móvil, y bueno, a punto de caerme, la señora tiene videos caídas y es que me viene, señores, estamos en turismo, esta es zona turística. Lo que yo creo que quieren los vecinos es ya solución definitiva. Hace un mes hablé con, ya no es director de obras públicas, yo no sabía, Luis Sánchez, y él dijo es urgente y prioritario, se va a construir, ahora le echan la bolita a SIOP porque se construya allá. Hace cuantos meses se construyó el puente del cuadro. Lo que yo creo que queremos irnos los vecinos es que nos digan, señores, se va, no quieren más allá porque hay que un procedimiento. Se van a designar recursos, se le va a dar prioridad a desahogar aquello para evitar que siga este problema. Creo que por eso estamos aquí, e insisto, se agradece la atención que había pedido a los particulares y que lamentable, insisto, que han tenido que pasar seis meses para que se haga esto. Pero se gustaría que ustedes, más que a lo particular, no, le dijeran a los vecinos que están aquí, esto, director, ¿qué decirle a los ciudadanos? Bueno, que... A los vecinos, no a los vecinos. Como lo que comenta la señora Marta, estamos aquí coordinados ya de una buena vez para atender el problema, esperando, no por batear el asunto al área estatal, sino porque ellos realizaron una obra de una magnitud importante como lo es el puente de Frío Cuadra y les tienen que entregar una obra completa y funcional, más que nada, ¿no? Entonces, el ingeniero Eliu tiene noticias de que el día de hoy están ellos aquí atendiendo el tema, nosotros únicamente vamos a servir como enlace para que se llegue al cabo de la mejor manera y mientras tanto Seapal va a seguir prestando el apoyo para mantener de la manera los más desahogados y que genere las menos molestias para todos los vecinos y los turistas. ¿Eso no es un problema directo al que se le acusa a Seapal? ¿Por eso no tiene? No, de ninguna manera las redes Seapal están en óptimas condiciones aquí es un tema que viene arrastrándose de tiempo porque se han unido varios temas la llegada de edificios nuevos la llegada de la obra no terminada debidamente del puente del río Cuale y circunstancias ajenas al organismo pero pues no vamos a evitar el tema lo vamos a atacar en conjunto con el ayuntamiento y también con el área de obras públicas del estado son los vecinos de esta colonia quienes están de alguna manera reclamando y manifestándose por esta situación de el agua de la alcantarilla que si bien es cierto no es un problema directo de Seapal confluye con diversos factores que tienen que ver como lo dice la falta y la conclusión de la obra de Pluvial de lo que es el nuevo puente del río Cuale también las obras que se realizaron con los nuevos edificios que como este han venido a vulnerar el sistema del cantarillado y de drenaje en Puerto Vallarta hoy si bien es cierto dicen no es contaminación esto pues la verdad es que a nadie le gustaría salir de su casa o del lugar en donde están hospedados para observar este tipo de situaciones que la verdad están causando bastantes problemas aquí a la comunidad en Emiliano Zapata en la confluencia de las calles Francisco y Madero y también en Insurgentes me detengo un poquito para tomar algunas fotografías de la magnitud de este problema sobre todo de imagen de salud y pues para evitar precisamente que el turismo no empiece a generar problemas en cuanto a difusión de los mensajes que pudieran darse en redes sociales o hacia el exterior están los vecinos ahorita pues platicando con las autoridades correspondientes en tanto vemos los mensajes que tienen plasmados en el agua y hay que cambiar ya estos modelos de aceleración del agua nos hemos dado cuenta que ya cuando estuvimos juntos ya no es el agua igual gracias mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB Noticias PB Nayarit Noticias Puerto Vallarta